Amandina es una marca de joyería ultra femenina y con un diseño muy especial. Quiero que la conozcan conmigo. Estoy muy contenta de tener aquí a una talentosa mujer, muchísimas gracias por venir, Joana Valdés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me trajiste tus cosas preciosas que me vas a presumir ahora mismo. Platícame, por favor, ¿hace cuánto empezó la marca? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¡Todo, todo! La marca se llama Amandina. Todo, todo lo que hacemos lo hacemos allá en Mérida. Yo soy ahí, de Mérida, de Yucatán. Y el material que usamos, que nos identifica, es la filigrana. ¿Qué es la filigrana? Es una técnica súper tradicional, hecha a mano. Y esta técnica hace que nos diferencie de las otras marcas de joyería que hay. O sea, es una técnica que nadie usa en diseños contemporáneos como nosotros los hacemos, ¿no? O sea, lo que tenemos es que no usamos moldes, no es producción en serie. Por eso cada pieza es como única y especial, ¿no? Porque, pues, todos los artesanos de ahí es como un toque diferente, ¿no? Como algo que le da como un valor especial a la pieza, ¿no? Me encanta porque trabajas con materiales muy específicos. Sí. Estamos hablando de que no va a haber nada artificial. No, te cuento un poquito igual. Materiales que usamos es plata, plata con baño de oro y oro también de 14 kilates, ¿no? Usamos piedras naturales, esmeraldas, zafiros, rubíes y diamantes también. Perlas cultivadas. Perlas esmeraldas, qué belleza. Súper lindas, sí. Me figuran como qué, como plumas, o sea, qué inspiración. Sí, son como unos pétalos más. Como pétalos. Exactamente. ¿Sí te divides en temporada tras temporada? O sea, sí hacen una temporada pensada y esta vez las aves, como me dices, y después las flores o lo que sea, ¿sí están marcadas? Yo creo que la marca ahorita, la última colección, ya es más elegante, más como para mujeres, más independiente, femenina, ¿no? Sí ha evolucionado muchísimo. Sacamos una colección al año porque, o sea, de por sí son dos temporadas al año. La gente va sacando dos colecciones al año, pero nosotros sacamos una porque la técnica aparte que es muy difícil y muy lenta en comparación a los procesos industriales, ¿no? Sí, por supuesto. Este, tratamos de sacar una colección al año para hacerla bien y que nos guste. ¿Qué es lo más reciente? Lo más reciente. Bueno, aquí traje un poco de todo. Lo más reciente sacamos una colección de aretes, como más finos. Por ejemplo, esos son con zafiros. Estos sacamos la versión de oro con diamantes. Entonces hay la versión como de oro con diamante y la versión más económica de plata con rodio y zafiros. ¡Guau! Oye, ¿te ha tocado hacer anillos de compromiso? Sí, muchísimos. ¿Sí? Muchísimos. Me imagino, porque tienes muy buenas piedras. Me imagino que es tan lindo. La gente llega y de repente, chicos, así. Oye, quiero una sorpresa para mi novia y quiero regalar un anillo de compromiso. ¡Guau! Entonces, pero no quiero el tradicional. Entonces, a nosotros nos encanta hacer como cosas diferentes. Igual, súper elegantes, que no, como que no quiten el diamante, ¿no? O sea, que sea como algo súper fino. Y sí, o sea, sí le hemos tenido muchos pedidos. Igual tenemos colección de novias, ¿no te he contado? Ay, cuéntame eso, colección de novias. Sí, tenemos colecciones, tenemos peinetas, todo es por pedido. Ok. Tenemos una colección chiquita, que es como para que la gente vea qué es lo que se puede hacer con filigrana. Pero también hay gente que llega y mira, me gusta esta y esta. Podemos hacer algo en conjunto o tengo esta idea, lo que quiera el cliente. Ay, guau, eso es increíble. Qué bueno saberlo. ¿Cómo se te venden los collares? Veo por ahí uno. La gente tiene aceptación estos collares que, pues, van a tener como, no sé, ciertas incrustaciones de piedras y demás. ¿Cómo aceptan esto? Pues, mira, a la gente le encanta. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, tiene el trabajo de filigrana. Entonces, cuando tú platicas con la gente y le dices, mira, es filigrana, no es cualquier técnica. Es hecho a mano, es hecho en Mérida por artesanos, por artesanas. Trabajamos con mujeres también, ¿no? Las apoyamos y todo. Entonces, a la gente le encanta. O sea, le gusta como la historia que hay detrás del collar, ¿no? Y te dice, no, sí. El que tú traes también es una belleza. Sí, detallito también. Es igual muy lindo. Y sí, se vende, la verdad es que todo. Se venden collares grandes. Por ejemplo, este de Corazón de Frida ganó premio de dimensión honorífica en la primera Bienal de Plata aquí en México. ¡Guau! Por el trabajo artesanal de los maestros artesanos de Mérida. ¡Guau! Felicidades. ¿Qué veremos próximamente? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué les falta hacer a ustedes? Ahorita ya tenemos showroom aquí en México. No teníamos. Entonces, todos están invitados a visitarnos al showroom. Está en la Colonia Roma. Buenísimo. Queremos poner próximamente showroom en Nueva York para que esté Georgina ahí. Sí. Y estamos como muy, como tratando de llevar este material y esta joyería mexicana fuera de México. O sea, parte de Nueva York que ya está cubierto, otras partes, ¿no? Igual tenemos algunos representantes en otras partes de, de, fuera de, de México y de Estados Unidos, ¿no? Pero queremos como llevarlo más y que la gente conozca el trabajo mexicano. Lo que sí es que podemos comprar en su showroom y también en la página y buscarla en sus redes sociales. Dame ahora sí toda tu información, por favor. Bueno, tenemos tienda en línea. La página está, la página es www.amandinajoyería.com. Perfecto. Igual nos pueden mandar un correo. Ahí viene toda la información de los mails. Para agendar una cita y con gusto los atendemos en el showroom en la Roma, aquí en la Ciudad de México. Buenísimo. ¿Y tus redes sociales? ¿Cómo estás? ¿En Instagram, Facebook y Twitter? En Instagram estamos como Amandina Joyería. Ok. Facebook está idéntico en todos. Amandina Joyería. Muchísimas gracias por venir, Johanna. Gracias. Eres una linda. Felicidades por esta marca y sobre todo por, por, por esta pasión que tienes por compartir con todo el mundo este trabajo tan único. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades.